Y la actualidad política de este martes ha vuelto a pasar por Ciudadanos y por su líder en Castilla y León. Francisco Igea ha conseguido que nuestra comunidad salga más en las televisiones nacionales que un temporal de nieve. Hoy ha comparecido entre los medios para ratificar que no está de acuerdo con la política de pactos de sus partidos, pero que será disciplinado con la Ejecutiva Nacional. Ha dicho más cosas. En clave regional dice que Fernández Mañueco no es su candidato ideal, pero que alguien tiene que presidir la Junta. Y acusa a Luis Tudanca de pasividad. Bienvenidos. Nuestra imagen del día la hemos vuelto a grabar en un pasillo de las Cortes. La fe de nuestras compañeras de política nos ha permitido pillar a Alfonso Fernández de Mañueco y a Francisco Igea en una nueva reunión para avanzar en el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. Después de la firma del viernes, ahora queda cerrar la composición del Ejecutivo Regional. Antes de esta reunión, Igea instaba en rueda de prensa a Mañueco a tomar pronto una decisión sobre el gobierno conjunto. Igea se sinceraba respecto a Mañueco a primera hora de la mañana. Es mi candidato ideal, ¿no? Pero reconoce que la presidencia nunca ha sido un obstáculo en la negociación e insiste que tiene que ser un gobierno paritario. Que comparta las portavocías, que comparta la imagen, que comparta la toma de decisiones. Dos horas después era Mañueco el que salía a recibirle al pasillo del tercer piso de las Cortes, donde mantenía una reunión a dos. Nuestra Cámara, testigo del momento, recogía la salida una hora y veinte minutos después. La respuesta quedaba Mañueco. Yo creo que no se trata de portavocía, yo creo que de lo que se trata es de que seguimos avanzando, tenemos un buen ambiente y un clima personal de confianza mutua y yo creo que eso es lo importante. Ante este buen clima, ¿qué opciones le quedan al PSOE? Si alguien se levanta en la Ejecutiva del Partido Socialista y dice no podemos pactar con Bildu y los nacionalistas en Navarra, y ese alguien es de Castilla y León, al día siguiente el que le llama soy yo. El PSOE en Castilla y León lleva 30 años sentado esperando a que le caiga el gobierno. Acusa a Tudanca de no haber tomado ninguna iniciativa para negociar y asegura que el acuerdo contiene más medidas contra la despoblación que la que ha ridiculizado Barcones. Bueno, pues este va a ser uno de los asuntos evidentemente de nuestro tiempo de Tartulia, hay unos cuantos más porque la actualidad política nos está dejando muchas noticias de última hora. La opinión, el tiempo de Tartulia la voy a compartir durante los próximos minutos con Marga Enríquez. Marga, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y con Óscar Gálvez, Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bien os lo estáis pasando estos días en las cortes, ¿eh? Parpadea si te lo pierdes. Vamos, ya te digo, no puedes perder ripio en ningún momento. Con los titulares de la prensa, aquí está Ernesto Escapa. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, ¿qué cuenta la prensa mañana? Pues mira, empiezo con el diario de Valladolid y el mundo, que destacan su primera unas declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para la Junta estaba aparentemente hecho, declara. Y también Ciudadanos está poniendo a prueba las tragaderas de IGEA. Le invita a que coja la puerta y se marche. El Norte de Castilla destaca en su primera que IGEA cree que Mañueco no es el candidato ideal y dice que le gustaría que fuera otro. El líder regional de Ciudadanos confía en cerrar esta semana con el PP el pacto para la Junta. Diario ABC, IGEA no se va de Ciudadanos y avanza con Mañueco para formar un gobierno conjunto. Diario La Razón, la negociación entre PP y Ciudadanos fluye con buen ambiente en favor de las personas. Diario Palentino, el veto de Abascal debilita el nuevo gobierno de Ciudadanos y PP en la capital palentina. Diario de Ávila, el Comité de Pacto Regional decidirá la postura de Cabrero, miembro de Ciudadanos en la Diputación de Ávila. Y por último, Diario de León destaca en su primera que desmantelar la central térmica de la Robla costará casi 13 millones de euros porque son 20.000 las toneladas de residuos peligrosos que hay que desmantelar. Gracias Ernesto. Y otra noticia que llevarán destacada en su portada los periódicos de Soria porque una noticia que adelantaban nuestros compañeros del día de Soria y que se ha confirmado en rueda de prensa a las 10 de la noche. Acuerdo entre el Partido Popular, la Plataforma por el Pueblo Soriano y Ciudadanos para gobernar la Diputación Provincial de Soria para que el alcalde de Golmayo, de cuyo nombre aquí está, Benito Serrano, el popular Benito Serrano sea el nuevo presidente de la Diputación de Soria. Y esto supone un vuelco porque ya saben que hasta ahora gobernaba Luis Rey, el candidato del Partido Socialista que esperaba la abstención de Ciudadanos para seguir gobernando en la Diputación Provincial de Soria ha sido, como les digo, la noticia que nos ha sorprendido a última hora de la jornada, una noticia inesperada, pero la decisión ha venido además marcada desde Madrid, desde la sede nacional del Partido Popular, desautorizando en buena medida también a la propia Yolanda de Gregorio, la presidenta provincial de Soria. Como se la han cortado al alcalde de Palencia, al exalcalde de Palencia, y como están dispuestos a poner lo que haga falta para mantener las instituciones que hagan falta porque eso parece que es la instrucción que viene de Madrid. Si no, no se entiende lo que está ocurriendo en la Diputación Provincial de Valladolid. Yo, antes le decíamos a Ernesto y yo, no entiendo lo que está pasando. Yo, esto no es política, esto es, yo ya no sé cómo llamarlo. Sorprendente lo de Soria, ¿no? O sea, que entiendo que Luis Rey, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, el socialista hasta ahora, contaba con volver a repetir esta legislatura. Absolutamente. Yo creo que posiblemente más de uno de los que estamos aquí estuvimos el viernes con él en el acto de la Constitución de las Cortes y, desde luego, vamos, es que ni por asomo pensaba que se iba a producir, se pudiera producir lo que se va a producir mañana. Yo después también estuve con él, fue circunstancialmente en Soria, el mismo viernes, y hablando de una manera más distendida, la verdad es que confirmé eso mismo, que de una forma más en pasillos de las Cortes había comentado por la mañana. Esto tiene también su punto de arranque en el día 15, el día de la Constitución de los Ayuntamientos, en los que los municipios del Burgo de Osma y de San Leonardo de Llagüe empezaron, bueno, pues se empezaron a PP y PSOE, pactaron por un lado, empezaron a dejar a la plataforma del pueblo soriano por otro, y no gustó nada en Génova la actitud, o sea, por donde estaban tomando los acontecimientos por parte del Partido Popular, y llamaron a capítulo a la Dirección Provincial de Soria del Partido Popular para rectificar el rumbo, y este es el resultado, o sea, empezar a hacer precisamente la pinza contra el PSOE y no contra la plataforma del pueblo soriano o ciudadanos. Pero que es más fácil que todo eso, que es que quieren mantener todas las instituciones que sean posibles, y aquí le daban los números. Entonces, ¿qué cabeza hay que poner encima? ¿La de Yolanda de Gregorio? Aquí la tienes. ¿Cuántas más? Pues siete más. Hay que recordar, porque evidentemente esto se conocerá de sobra en Soria, pero evidentemente la plataforma por el pueblo soriano es una excisión, por así decirlo, del Partido Popular, y los cargos de esta plataforma son excargos del Partido Popular, que por una razón o por otra se fueron rebotados. Y se cagaron a la presidenta anterior del Partido Popular, que pidieron también su cabeza y también se la dieron. Antonio Pardo era un dirigente del Partido Popular y es al que Partido Popular y PSOE impidieron convertirse en alcalde por el PSOE en el bujo de Osma, que es el que había ganado las elecciones. O sea que desde luego, que esta información que ha sacado el día de Soria en su web hace un rato en primicia, ha debido causar en los mentideros políticos muchísimas sorpresas esta noche. Sí, 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 sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, ya que estamos con las diputaciones, evidentemente, ¿cómo lo veis? Porque estamos hablando de Soria, que ha sido una de las sorpresas inesperadas de última hora, pero las diputaciones, la mayoría se van a constituir durante toda esta semana, no se van a constituir ni la de Segovia ni la de León, porque están pendientes, evidentemente, de cómo quedan definitivamente los ayuntamientos, que están pendientes de recursos ante la justicia, pero en Valladolid, antes hablábamos de Jesús Julio Carnero, que ha dicho que aguanta, que aguanta, que resiste, ¿no? No sé si con uñas y dientes, pero que nadie le va a mover de ahí, parece que, en principio, ¿no? No, realmente con votos, con uñas y dientes y con votos, porque es que él se ha presentado, que lo que le pedían es que no se presentara, porque sabían que si él se presentaba, arrasaba, que es lo que ha hecho el pasado viernes. Quieren candidatos de laboratorio, traídos de Génova y plantados en eso, y en las diputaciones sabíamos de sobra, porque la historia de las diputaciones nos lleva a saber que puede haber sorpresas, a ver qué pasa en Burgos también, a ver qué pasa en Segovia también, y bueno, es que en Burgos les están diciendo que tienen que poner a alguien que no tiene, que no es el partido mayoritario votado, y todo eso tiene que ser convencer, no solamente unos cuantos concejales de un ayuntamiento como pasó en Palencia, sino que tiene que convencer a un montón de diputados provinciales que vienen de sus pueblos de hacer la política realmente a pie de tierra, y ahí siempre las diputaciones han sido mucho más complicado que sigan las directrices de los partidos nacionales. En el caso de la diputación de Valladolid, es que Génova activó una bomba de relojería hace ya bastante tiempo, y el problema es que con todo el tiempo que ha tenido le va a estallar en sus manos, o sea, ha sido incapaz de evitar lo que pretendían, que era que Jesús Julio Quernero se convierta en presidente de la diputación, y yo creo que tiene muchísimas papeletas, casi todas, para el viernes convertirse en presidente, porque aunque no tenga el favor de Génova en este momento, ninguno de sus diputados, ninguno de los diputados electos del Partido Popular va a mover un dedo o va a apoyar a otro candidato distinto que Génova indique. Por lo tanto, dependerá de lo que haga también Ciudadanas o Vox, pero bueno, yo no creo que vaya a tener mucho problema carnero en hacerse con la presidencia, y habrá que ver ya, habrá que ver qué hace Génova después, si sigue ya, si sigue adelante hasta las últimas consecuencias, o empieza a darse cuenta de que posiblemente el mayor responsable de esta situación tan kafkiana que se ha vivido con el PP de Valladolid y con Jesús Julio Quernero, igual los responsables han sido ellos. Más allá de que es cierto que Jesús Julio Quernero se ha empeñado en seguir cuatro años más en un puesto, al que él mismo hace cuatro años renunció para los siguientes, dijo que con ocho serían suficientes, además lo dijo de una forma muy categórica, pero bueno, más allá de eso, que al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento, y si son de políticos mucho más rápido, más allá de eso, el partido de Génova tiene en este momento una decisión importante que tomar, pero yo creo que quizá lo más conveniente por parte de ellos es frenar esta, volverle a poner la anilla a la bomba, aunque eso es muy complicado. La ha desatado. Hay problemas donde no los hay, evidentemente, porque las elecciones han sido un test, donde cada uno se ha tenido que examinar, y Jesús Julio Quernero no ha salido mal parado precisamente de ese examen. De los pocos que han salido bien. Por eso es de los pocos candidatos o políticos del Partido Popular que han salido bien. De España. Es que él ha recuperado municipios muy importantes que habían perdido hace cuatro años, y los ha recuperado ahora. Él mantiene el control sobre la provincia, y no olvidemos que él ha hecho un pulso ahora porque le apean de las listas autonómicas, que es que le apearon también de una manera fea. Fue un día un poco raro también. Vamos a decirlo de una manera un poco fea. Y él, le apean de la lista autonómica, porque apoyó a Soraya Sá de Santa María y querían apartarlo, apoyándose o buscando la disculpa del pacto con Ciudadanos, cuando Ciudadanos dijo, oiga, que yo, mire, ahí tienen a Vox, que puede gobernar con él, que nosotros aquí no somos imprescindibles, es cuando Génova efectivamente ha echado el pulso, y yo creo que a día de hoy lo puede perder, y por goleada, además, el viernes que viene. Una pésima gestión de Génova de este asunto. Yo creo que este tipo de maniobras madrileñas deben estar condenadas al fracaso porque son producto de la insensatez. En este caso, el mensajero de Génova, además, era el que ingresó en las nuevas generaciones de Moncloa a Pablo Casado. González Querol es el que ingresó en nuevas generaciones en 2003 a Pablo Casado. Pues el caso es que cuando se hacen determinados experimentos también en política, pues a veces pueden salir muy mal, y ya veremos cómo terminan. No solo en la Diputación Provincial de Valladolid, también a ver qué pasa en la Diputación Provincial de Burgos, donde Ciudadanos parece que sigue empeñado, tal y como ha surgido a raíz del acuerdo nacional entre PP y Ciudadanos, en presidir esa diputación con tres diputados tan solo. Bueno, desde Ciudadanos dicen que ahora son 13, los suyos y los del Partido Popular, pero sabemos que en el Partido Popular eso ha provocado cierto recelo, y ya veremos en qué termina, por supuesto. Hemos empezado con la reunión, con esta nueva reunión de esta mañana de Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco, y con esas declaraciones de Igea en las que el candidato de Ciudadanos reconoce que Mañueco no es su candidato ideal, pero que alguien tiene que ser el presidente de la Junta. Yo no sé si esto es buena sintonía entre los dos. La verdad es que hoy hemos leído de todo, porque he leído un teletipo de la agencia ICAL esta tarde, en el que Alfonso Fernández Mañueco venía a decir que seguía confiado en que el pacto, el acuerdo llegara hasta su término para la investidura, y porque trata de dos partidos y dos personas entre las que existe confianza. La verdad es que la confianza por la mañana precisamente es justo lo que no se ha visto por ningún sitio cuando Igea ha dicho lo que ha dicho, lo de que Mañueco no es su candidato ideal y que hubiera preferido otro, pero que alguien tiene que presidir. Bueno, la verdad es que en todos los sentidos a mí Igea me está sorprendiendo. Creo que es un político que se necesita, pero creo que se está enredando en exceso con sus declaraciones y luego con sus hechos. Porque está muy bien que sea claro, que está siendo muy claro, está bien que lleve la nota discordante a la dirección de su partido, que creo que los partidos, como bien decía Arrimadas esta tarde, no deben tener una única voz, lo cual es que eso no suele ocurrir porque al que levanta la mano o dice algo que no cuadra, se la cortan. Pero yo creo que Igea en este momento tiene que tener una desazón muy importante, pero no puede estar por la mañana diciendo una cosa y por la tarde haciendo la contraria. Entonces, no sé a dónde nos va a llevar esta situación. Marga, ¿estás ahí? Es que estoy mirando, no, no, no se vea, se vea a Maite Adiel, pero ahí se vean a unos cuantos políticos y también a periodistas. Se resume perfectamente en una imagen que hemos visto hace un momento. Cuando se da cuenta Francisco Vázquez que sale de un despacho, que está Igea entrando en el despacho, la cara de Francisco Vázquez es el resumen perfecto de lo que está pasando. O sea, no se caen bien. Y eso está clarísimo, es que la cara además de Francisco Vázquez es increíble. Lo hemos visto hace unos minutos. Yo creo que después de esta rueda de prensa de 50 minutos de hoy, lo que me ha quedado claro es que Francisco Igea pacta con el PP porque él quiere pactar con el Partido Popular. Punto. Porque además tiene las disculpas perfectas. Y ha tenido los ejemplos perfectos de lo que él puso, líneas rojas, que se han sobrepasado todas para haber roto ese acuerdo. Dijo con Vox no y en Palencia se lo ha comido con patatas. Dijo ocho años no y en Aranda de Duro fue el primer sitio donde se pactó con Ciudadanos y siguió... Marga, lo has pedido y ahí lo tienes. Ah, pues ahora sale, si vamos a verlo, si es el resumen perfecto de lo que pasa. Sale ahora mismo, vale, no, es una imagen anterior. Sale el de un despacho de la izquierda y es el resumen perfecto. Es decir, han pasado los suficientes cosas como para que Francisco Igea hubiera podido romper ese acuerdo. Y no lo ha roto porque no quiere. Está poniendo disculpas a su partido. Yo ya he dicho que había crisis en el partido. Y le han dicho en el partido que no hay crisis. Que eso son discrepancias de tres o cuatro. O sea, le están despreciando literalmente de su propio partido. Y es más, una cosa más solo. Es el único, si os dais cuenta, el único dirigente regional que tiene una voz diferente a la de Albert Rivera. Porque Albert Rivera ha sido cargando todas las voces de todo el mundo. No hay ningún varón regional en Ciudadanos, excepto Igea. A ver cuánto dura. Os quería decir, yo creo que lo dijo en su día Luis Mide Dios, cuando avanzaba también esta posibilidad de gobierno. No, de gobierno o de dos gobiernos. El que conforme Ciudadanos, el que conforme el Partido Popular. Va a ser necesaria la figura de un mediador, de un pacificador, porque ahí pueden surgir muchas chispas. Él ha dicho claramente hoy ya que él quiere la portavocía de la Junta y la chequera de los medios de comunicación. Lo ha dicho claramente porque así es la manera de que haya una única voz. La verdad es que esa es la gran duda y la gran preocupación que existe en el Partido Popular, que al final haya dos gobiernos en lugar de uno. Yo creo que también es una preocupación en general, debería serlo en general para todos los ciudadanos. En Murcia lo han conseguido. En Murcia el pacto se lleva a Ciudadanos la portavocía de la Junta. La verdad es que parece que está ocurriendo todo, como bien decías, Marga, para que IGEA llegue el momento en el que diga rompemos las... Mira, ahí hay, esa es la imagen. Esa es. Es impresionante, iba a decir brutal, pero es impresionante la cara de Francisco Bazzi. Ha habido esta mañana también, los técnicos lo han buscado y hasta que no la han encontrado. Es que me parecía muy ilustrativo de lo que estaba pasando. Dentro de esos 50 minutos, claro, son muchos y dan para muchas cosas. Por ejemplo, el reproche que le ha hecho a Luis Tudanca de no haber tomado la iniciativa. Yo creo que todos los que estamos aquí recordamos que Luis Tudanca, al cabo de una semana, es verdad, al cabo de una semana, no el segundo, el primero o el segundo día después del 26 de mayo, hizo una carta y pidió públicamente sentarse a negociar con Ciudadanos. Claro, si tenía que llevar ya Tudanca el programa o plasmarlo en la carta, eso ya no lo sé si hubiera sido un exceso, pero realmente el que no aceptó el diálogo fue Ciudadanos. Pero, ¿qué hubiera pasado si Tudanca al día siguiente dice que quiero, que quiero, que quiero? Le hubieran dicho, ¿dónde vas? Que el socio prioritario es este y entonces que arrastras un poco al partido. Yo creo que ahí también él... Y yo no descarto lo que publicaba El Mundo, que hubiera habido algún tipo de conversación más o menos seria de que, bueno, entre ellos dos, al menos de empezar a hablar. Es que no le han dado opción. Ya, ya. Vamos a avanzar con otros asuntos, aunque con Ciudadanos como protagonista. La negociación del gobierno en Castilla y León es uno de los múltiples frentes que tiene abierto estos días Francisco Igea, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, también ha hablado de ese incendio en su partido. Él fue uno de los cuatro miembros de la Ejecutiva que votó a favor de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Hoy nos ha explicado sus razones y descarta, eso sí, abandonar el partido. La dirección de Ciudadanos resta importancia a las críticas internas. Este partido es un partido abierto, democrático, libre, en el que la gente discrepa, debate y vota. Por eso el mensaje oficial es que es legítimo que quien no esté de acuerdo con la estrategia del partido, como su ex portavoz económico Tony Roldán, se vaya. Está dentro de los procedimientos normales, no es lo habitual, pues fuerte. Se ha votado y hay cuatro personas en la Ejecutiva de mi partido, de más de 30, que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente. Uno de esos críticos es Francisco Igea, que este martes... Yo de momento no me he planteado la salida de este partido. ...ha despejado así las dudas sobre su futuro. Frente a la posición de su partido, el líder de Ciudadanos en Castilla y León apuesta por acercarse a Pedro Sánchez. Yo defiendo que mi partido tiene que hacer una oferta, una oferta programática. Oferta con referencias a Cataluña o Navarra, que si el PSOE aceptara, sería el primer paso para una posible abstención de Ciudadanos en la investidura de Sánchez. Una propuesta que para Inés Arrimadas... Pues es muy respetable, pero nosotros no vamos a cambiar, como sí que han hecho esas cuatro personas de la Ejecutiva. O lo que es lo mismo, el no de Ciudadanos a Pedro Sánchez es inamovible. Pues mientras tanto, Pedro Sánchez continúa sin lograr los apoyos necesarios para sacar adelante su investidura. Se le complica hasta el respaldo del que parecía ser su socio preferente, Unidas Podemos. Esta tarde Sánchez ha recibido en la Moncloa a Pablo Iglesias y ha quedado patente, estas son imágenes de archivo, ha quedado patente la distancia que separa los dos partidos. Sánchez no les ofrece ministerios y el líder de Podemos no descarta votar en contra de la investidura. Desde la formación morada insisten en que el PSOE no tiene claro si quiere un acuerdo con la izquierda o con la derecha. ¿Cómo va a terminar todo esto? Porque el PSOE parece que lo tiene claro, que en julio va a ir a la investidura, tenga o no tenga todos los apoyos garantizados. Parece que en el PSOE no preocupa en exceso la posible repetición de las elecciones. Yo creo que si les dieran los números lo tenían claro, el problema es que no les dan los números y a lo mejor introducir ministros de Podemos le complica otras opciones a Pedro Sánchez. No lo sé, oí la versión de IGEA, pues me imagino lo que le puede haber dicho Albert Rivera, pues aplícatelo tú, absente tú en Castilla y León y deja gobernar el más votado. Claro, es que es bastante fácil la respuesta que le puedan dar. Se le complica, el PSOE no le puede preocupar demasiado, pero claro, tres elecciones ya seguidas sería un fracaso de la política en general. Y que creo que no iban a resolver nada, porque creo que se demostró en las elecciones de diciembre del 2015 que los bloques estaban, la suma de bloques. Se demostró en la repetición de junio del 2016 que la suma de los bloques era exactamente igual. Y se ha demostrado en las elecciones del 28 de abril de 2019 que los bloques siguen sumando exactamente lo mismo. Lo único que cambiaría es el número de diputados de algunos de los partidos, pero volveríamos a estar en unas circunstancias similares. Yo, en esta misma mesa, el día 28 de abril, creo que casi todos los invitados que estábamos en ese recuento, en este programa especial de recuento, pensábamos que iba a haber una investidura de 180 diputados. Además, los del Partido Socialista y de Ciudadanos. Desde luego, no acertamos ni uno a la vista de dónde estamos exactamente dos meses después. Pero Ciudadanos, yo creo que está perdiendo la oportunidad de dar una imagen ante los españoles, ante sus votantes y ante los que no lo son y pudieran serlo en el futuro, de ser un partido con sentido y con responsabilidad de Estado. ¿Pero quién tiene que dar el primer paso? Yo creo que el Partido Socialista... Sánchez tampoco está haciendo mucho, realmente, por esos votos. Pablo Rivera, que ha ido ayer a la invitación que le ha hecho de reunirse, que eso tampoco sucede. ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? No sabemos si fue antes el huevo o la gallina. Pues no lo sé. También es cierto que el cordón sanitario lo puso Ciudadanos a Pedro Sánchez antes de las elecciones. Yo creo que fue en la moción de censura. Ahí le pilló con el pie cambiado. Yo creo que Valver Rivera tenía una ruta preparada que se le rompió la moción de censura y a partir de ese momento, yo creo que no le ha perdonado a Pedro Sánchez, que le haya cortado la posibilidad de ser él la oposición en sí misma. Pues dejadme que os corte yo a vosotros. Llega en este punto el momento perfecto para escuchar la opinión de nuestro quinto tertuliano. Cuéntame, nieto, ¿qué te preocupa hoy? ¿Qué es lo que te quita el sueño? No puedo pegar ojo, Juanma. No puedo dejar de pensar en los presos del procés que van en un furgón de la Guardia Civil a Cataluña para ser un conductor sin multas, no sin dultas, no sin dultas. Qué largo se hace el viaje. Y es que no son horas, Juanma. No son horas. Qué largo se hace el viaje y qué largo se nos está haciendo todo este asunto del procés. Bueno, hay otro asunto del que no vamos a poder hablar, pero que tiene que ver con la despoblación. Es que cada vez que conocemos cifras son más preocupantes que las del día anterior y menos que las del mañana, seguro. Gracias, Marga, gracias, Oscar. Buenas noches. Qué entretenida está la política últimamente nuestra comunidad. Ernesto, aquí te veo mañana. Hasta mañana. A ustedes les veo enseguida, en un par de minutos, a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Hasta ahora.